Hola, por acá el Dr. Roberto Santiago de Medical Solutions Review, donde se construye el médico del mañana. Vengo a invitarles para este próximo miércoles a las 7 y media por la plataforma de Zoom. Vamos a estar tocando dos temas súper, súper, súper importantes. ¿Cómo obtener tu número de ECFMG o cómo abrir un expediente en el ECFMG y cómo prepararte correctamente para el USMLE? Este tema vamos a estar dialogando con la doctora Leira Figueroa, que es nuestra presidenta de Medical Solutions Review. Ella nos va a estar explicando paso a paso, detenidamente, qué cosas importantes tanto estudiantes como ingresados de medicina deben saber a la hora de abrir un expediente en el ECFMG. También vamos a estar hablando de un aspecto muy importante de cómo prepararnos correctamente para el USMLE. Así que los espero este miércoles a las 7 y media por nuestra plataforma de Zoom. ¿Ok? Incripciones. Yo voy a dejar aquí abajo un número de teléfono donde me pueden escribir por WhatsApp. La persona que esté interesada porque los grupos van a ser limitados. Es completamente gratis, mi gente. Es completamente gratis. Este es un tema que para tomar un poquito tiempo de explicarle paso a paso qué deben hacer para accesar el ECFMG. Así que separe su espacio con tiempo completamente gratis, escribiendo solamente por WhatsApp su nombre y que esté interesado en la charla del ECFMG. Así que no dejen para último el miércoles a las 7 y media. Me pueden escribir al número que voy a dejar aquí abajo por WhatsApp. Así que los espero este miércoles y espero que se encuentre súper bien. Cuídense mucho, usen mascarilla, vacúense, todo lo que sea posible para cuidarse, para poder vencer esta pandemia. Así que pronto nos veremos en un salón de clases. Así que como siempre termino en todos mis videos, Medical Solutions Review, donde se construye el médico del mañana. Los números uno por casi nueve años haciendo esto. Así que sabemos lo que hacemos. Así que gente, los veo este miércoles a las 7 y media. Cuídense mucho.